¡Hola! ¿Qué tal amigos de Noticias? ¿Cómo están todos ustedes? Llegamos al día más esperado. En este video voy a darte los canales, los horarios y donde ver el partido de Tigres vs Cruz Azul. Amigos de Noticias, estamos hablando de los cuartos de final partido de ida. Estamos hablando de la Guardianes 2020 Liga MX. Amigos de Noticias, que primeramente voy a darte los horarios de Centroamérica y México. Que lo pasarán a las 19 horas. Ecuador, Chile, Perú, Colombia, Panamá lo pasarán a las 20 horas. Si estamos hablando de Estados Unidos 21 horas. Argentina 22 horas. En España 24 horas. Amigos de Noticias, muchos me preguntan que a dónde van a transmitir este partidazo de Tigres vs Cruz Azul. Ok amigos de Noticias, anoten para México que lo pasarán en el canal 5, canal 7 o TV Azteca. Para toda Latinoamérica de lo ancho y lo largo, lo pasarán por la señal de tu UDN. Este partidazo también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de YouTube. Ya que lo pasan con locutores profesionales de alta calidad. Que aunque sea con locución, ya no se entretienen. No se avisan de cada gol y cada jugada que se está dando. Amigos de Noticias, tremendo partidazo de hoy jueves. Amigos 26 de Noviembre. Cualquier duda que tenga, me la dejan saber en acá en los comentarios. Yo con mucho gusto le estaré contestando. Más adelante les voy a llevar más información al respecto sobre horarios, canales. Donde ver todos los partidos correspondientes. Esta es la información que les tengo. Soy Interate con Víctor. Nos vemos hasta el próximo video.